Sin duda alguna Marta Isabel Bolaños fue una de las participantes más polémicas que habían dentro de la casa de los famosos Colombia. El reciente eliminado Pantera tuvo una relación al principio de amistad con ella, se la llevaba muy bien, Pantera incluso llegó a defenderla, pero luego de que Pantera viera en el cine la verdadera cara de Marta Isabel, la enfrentó y desde ahí su relación se quebrantó, aunque trataron de hablar en varias ocasiones. Ahora que salió Pantera de la casa de los famosos, muchos esperaban la reacción de Marta Isabel Bolaños de pronto por las redes sociales, pero parece que Marta está dejando este reality a un lado y no se ha manifestado al respecto, obviamente se ha hecho historias en Instagram demostrando cierto apoyo para los galácticos, pero no ha dicho nada al respecto de la salida de nadie ni le ha respondido a nadie, así que Marta Isabel está conservando su lugar y parece que no quiere problemas con nadie, obviamente no reaccionó a la salida de Pantera. Muchos esperaban que de pronto tirara alguna puya, dijera algo, pero ella simplemente se está centrando en ella, en su proceso, en sus energías, anda muy tranquila y ha demostrado la madurez que de pronto no demostró dentro de la casa, pero la está demostrando aquí afuera, incluso en una de sus historias dijo que ella sintió que algo se quedó adentro de esa casa que la liberó, se siente diferente, así que parece que todo su incienso y todo lo que hizo en la casa le funcionó para salir a ser una persona diferente.